Hola chicos, bienvenidos a la entrevista de hoy. Me hace muchísima ilusión presentaros a Xavi Cañillas. Sé que esta entrevista os va a encantar. Por si no le conocéis, Xavi es uno de los fundadores de Regenera. Es profesor y director del máster en Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera y a toda su vida dedicándose a la salud. Es autor de tres libros, Niños sanos, Autosanos, Alimentación, Prebiótica y Tu Primer Cerebro. Y además asesora a deportistas de élite. En este episodio o en esta entrevista nos habla de su visión de la salud y cómo esa visión de la salud transciende más allá de la nutrición, del ejercicio físico, más allá del descanso. Y creo que todo lo que nos va a contar os va a gustar mucho. Os va a aportar una visión diferente sobre cómo entendemos la salud, cómo entendemos la enfermedad y qué pasos podemos tomar para recuperarla. De verdad me ha encantado hablar con Xavi y espero que disfrutes de esta entrevista tanto como yo al realizarla. Y nada, sin más dilación, vamos a ver ella. Hola Xavi, bienvenido a esta entrevista. Y es un placer hablar contigo. Bueno, para quien no te conozca, les presento, te presento. Eres uno de los fundadores de Regenera. Eres profesor y director del Máster de Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera. Y además has escrito tres libros. Coautor de dos libros y autor del libro, ¿cómo se llama? Tu primer cerebro. Y además, bueno, pues haces un montón de trabajo de divulgación, de conferencias, de asesorías, de consultas. O sea que haces un trabajo por la salud increíble. Pues muchas gracias, muchas gracias Ana y gracias por invitarme a tu espacio para hablar de salud y seguramente de vida. Así que súper agradecido por este ratito. Muchas gracias a ti. Cuéntame un poco cómo conociste la psiconeuroinmunología o cómo llegaste a este sitio. Mira, mira, ahora me estoy tirando los ojos para arriba para recordar porque eso fue allá en el año 2003 quizás, no sé, 2003, 2004. Yo acabé la carrera, la diplomatura de fisioterapia cerca del año 2000. Y que después me licencié e hice un montón de formaciones, pero seguramente, como te pasó a ti, faltaba algo más, ¿no? Y eso hace 20 años que sentía que faltaba algo más. Y recuerdo que, mira, estábamos en un posgrado de terapia manual. Y ahí coincidí con dos de mis socios, con esto, no, con esto, no, perdón, con David y con Carlos. Y David y Carlos llevaban las formaciones de la Universidad de Girona, de la UDG. Y ahí los conocí y también, ¿no? Pues compartíamos esa set de conocimiento y de que algo faltaba en la carrera que en ese momento nos dedicábamos. Y traían un máster europeo en psiconeuroinmunología clínica. Y entonces, nada, me lo explicaron. Mira, vamos a traer esto, profesores muy top, primera línea de investigación, una visión. Yo la verdad es que no entendí nada de lo que me dijeron. Porque yo, además, quería dejar la práctica de la fisioterapia porque no me llenaba porque faltaban cosas y no acababa de entender en la clínica lo que pasaba. Total, que no sé, nos caímos muy bien. Y como que me convencieron a hacer un máster, que, bueno, tuve que coger un crédito. Yo dejé todo en la zona de Barcelona y me fui a Girona, a la aventura, a hacer un máster que no sabía ni pronunciarlo, que era psiconeuroinmunología clínica. Y, además, era un máster con traducción porque, claro, venían los popes estos investigadores y, pues, hacían mayoritariamente en inglés. Y ahí, recuerdo que fui el primer alumno apuntado en el máster. Después, pues, había mucha gente de toda Europa, españoles y no españoles. Y empecé a alucinar. Empecé a alucinar. Empecé a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué narices me están contando? Y fíjate que hace 20 años no había orden en esa formación, era un caos de locos, pero la semilla la pusieron, ¿no? Y no solo la pusieron en mí, sino con David y Carlos y ahí conocimos a Néstor, al cuarto socio fundador. Y nos encantó tanto. Bueno, yo no he estudiado más en mi vida. En mi vida, o sea, y después hice un máster en biología molecular y biomedicina, estaba en investigación. Pero yo, esos años, quedé alucinado de lo que llegué a estudiar, a empaparme de una visión de la salud, de la medicina, de la ciencia, que no la habían contado nunca y que sobre todo empezaba a tener coherencia. ¡Guau! Pero si parece que tiene un storytelling y cuadra todas las cosas que dicen, con nombres súper raros que no había escuchado en mi vida, profundizando la biología molecular, digo, madre mía, esto es una locura, pero tenía coherencia. Y entonces empezó la pasión, la pasión, la pasión, y creo que llevábamos, no sé si tres o cuatro seminarios del máster, y con David, Carlos y Néstor, montamos una empresa para hacer clínicas hace 20 años con el nombre de psiconeuroinmunología y con la idea de difundir, pues, información y demás. Imagínate, pues, hace 20 años las clínicas, por supuesto, absolutamente vacías. ¿Por qué? Porque nadie sabía, si no se sabía ni pronunciar psiconeuroinmunología. Pero hay RQR, RQR, y mira, a veces hablamos, dice, ostras, hace 20 años, ¿dónde nos encontrábamos? Y hace ahora 20 años después, pues, qué bonito, ¿no? Todo el mensaje que es, estamos llegando a mucha gente, a muchos alumnos, en nuestro propio máster, que ahora ya está muy bien ordenado todo. Lo confirmo, lo confirmo. Sí, y además disfrutando, pues, mucho en las clínicas, en las formaciones, llevando esto, pues, al deporte de élite, viendo, pues, después de esos miles de pacientes tratados en la consulta, que han cambiado y transformado sus vidas, pues, la verdad es que, qué maravilloso. Y me ha gustado mucho porque digo, ostras, ¿cómo me metí yo ahí? Pues, imagínate, me metí ya en una crisis existencial que tenía yo, que quería dejar la práctica de la fisioterapia porque sentía que algo faltaba encajar. Y esta visión, este enfoque de la PNI, pues, me encajó. Y así empezó todo. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que la psiconeurología nos aparece, al menos a los fisios, muchas veces de esa manera, ¿no? Como, porque además todos tendemos que hacer miles de cursos. Acabas la carrera y haces un máster, haces otro máster, haces otro curso, haces otro curso. Pero te falta algo, acaba por faltarte algo. Y yo la primera vez que oí hablar de la psiconeurología estaba trabajando en Francia y me hablaran algunas compañeras españolas de cosas tan tontas como del aguacate, de las emociones. Pero cosas así muy sueltas, ¿no? Y empezábamos a hablar ahí de la PNI, de la PNI en Barcelona, la PNI. Y fue así como empezamos a ver como qué tiene que ver el estilo de vida, ¿no? Y puede ser que, al menos en mí misma, yo como lo viví, fue primero aplicándolo en mí y viendo cómo cambiaba quién yo era y cómo mi salud cambiaba. Y eso que empecé a tomarme y a hacer la actividad física más en serio con 27 años, estaba sana, no estaba pasando por nada malo. Y aún así, sentí que mi salud mejoraba, estando sana, sana. Pero sentía que mejoraba, ¿no? Y ya cuando lo vives en ti mismo, dices, ostras, y ves a los pacientes y dices, si es que lo que estoy haciendo en esta hora, en la camilla, o media hora incluso, no sirve. Bueno, no digo que no sirva de nada, pero es que quedan tantas cosas por hacer. Y en ti mismo, ¿cómo lo viviste? Porque sé que muchas veces una cosa es como nuestra parte terapeuta y otra es lo que nosotros comprobamos que funciona en nosotros. ¿Para ti cómo fue? Hombre, yo, mira, Ana, yo estaba diagnosticado de una enfermedad crónica. Bueno, una o varias. Y tenía muchos problemas de salud. Yo a los 20 años estaba hecho un cuadro, polimedicado y hecho un cuadro. Y claro, pues como dices tú, ¿no? Pues empiezas a ver la coherencia y dices, venga, va, pues nos ponemos. Claro, ya estábamos los cuatro, pues que cambiamos absolutamente nuestra vida. Nuestra vida, ¿no? Cambiamos nuestro estilo de vida, aunque hoy entendemos que el estilo de vida es, bueno, es la necesidad primaria y después está el enfoque, ¿no? Pero claro, empezamos por ahí. Hace 20 años, Ana, al hablar a alguien en la consulta de gluten, te trataban de locos porque nadie sabía que era el gluten. Les hablábamos, tienes que quitar el gluten porque el gluten es malo, ¿no? Y claro, pues nos trataban de echar la oso. Ahora oye el gluten, pues solo entras en Instagram y tienes un máster de gluten. ¿Sabes? Un máster de gluten porque Instagram te lo enseña, ¿no? Entonces, estaba hace 20 años, pues sí, yo personalmente, pues muchos problemas de salud, tuve el aparato digestivo hecho un cristo, muchos cólicos nefríticos, alergias, unas migrañas de locos, dolor generalizado, un nivel de cansancio grande y, por supuesto, pues un estado de ánimo que volteaba, ¿no? Y sí, ¿qué pasó? Eso, pues que de la noche a la mañana no, sino que hubo un proceso de X meses y empecé a encontrarme como nunca en la vida me había encontrado de bien. Y decía, ostras, ¿qué es esto? ¿No? Pero si yo tenía alergias y ahora, ya ahora toco los gatos y no me tienen que llevar al hospital. ¿Qué está pasando aquí? Y ya no tengo dolor, me siento un nivel de energético increíble. Y empecé a hacer un montón de deportes. Yo antes era futbolista, pero tenía muchas lesiones siempre. Y digo, ostras, pero si ahora estoy corriendo. Hice en su momento un atrialón, medias maratones, que tampoco las haría ahora, ¿no? Medias maratones, digo, eso es correr mucho. Pero bueno, las llegué a hacer y digo, pero si es que ni me lesiono, pero si es que no tengo ni dolor de cabeza, ¿qué está pasando aquí? Y claro, lo compartíamos con Carlos, con David, con Néstor, y cada uno tenía sus propios síntomas. Y digo, no, es que ha desaparecido esto. Estoy bien, estoy tal, ¿no? Entonces, claro, lo pasas por ti y junto con la pasión de comprender una visión absolutamente disruptiva del mundo de la medicina, pues imagínate cómo se multiplicó por cuatro, digo, cuatro locos, porque éramos cuatro locos que hacíamos lo que teníamos que hacer para cambiar el mundo, porque queremos cambiar el mundo de la salud, pues un nivel de pasión, de fuerza y de energía que, claro, nos hemos comido pues un montón de hostias, ¿no? Mira, recuerdo la primera conferencia que dimos en la Universidad de Girona de INEF junto con David, y te estoy hablando quizá 2004-2005. No pudimos acabar la conferencia. Nos insultaron, hubo un jaleo grande, por decir, entrena en ayunas, porque entrena en ayunas es tal, 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 todo lo que tú ya sabes y lo que ya hoy día se le llama ayuno intermitente y que ahora se ha hecho una moda. Hace 20 años, pues hablamos de eso, hablamos de permeabilidad intestinal, nos decíamos que estos tíos están loquísimos, ¿qué es la permeabilidad intestinal? Decían. Y no pudimos acabar la conferencia. Eso fue un grandísimo aprendizaje. Uno, porque empezamos a hablar en público hace 20 años y aguantar el chaparrón fue una experiencia fantástica, pero también una experiencia y un aprendizaje en cómo se iba transformando la salud y nos sentimos súper orgullosos y, de verdad, desde un punto de vista muy humilde, decir, ostras, sentimos que hemos ido cambiando la visión de la salud desde la pasión. Y desde el conocimiento, ¿no? Recuerdo en 2008 hicimos una charla de diabetes tipo 2 en la Universidad de Girona. Nos cayeron hostias. Bueno, nos cayeron hostias. Fue impresionante las hostias que nos cayeron. Pero fue tan bonito porque hicimos un debate. Claro, callarnos, no nos callábamos nunca. Eso es verdad. Y entonces generamos un debate con un médico al cual, a día de hoy, le doy las gracias infinitas, porque además ha sido el jefe de investigación del grupo en el cual nosotros hemos estado colaborando durante años y es el doctor Wifredo Ricard, al cual, vaya, me quito el sombrero y le agradezco infinitamente todo el cariño y conocimiento que nos ha transmitido. Pero lo conocimos en una pelea tremenda. Tremenda la pelea. Fue increíble. Pero fue tan bonito porque, claro, nosotros dimos la charla, nos cayeron por todos lados, iban saliendo ponentes y nosotros seguíamos con el debate y entonces era una guerra entre el doctor Wifredo con todas las enfermeros, enfermeras, médicos y demás y nosotros, ¿no? Pues no, ¿por qué tal, por qué tal? Porque dice el estudio, ¿qué tal? Fue una guerra increíble hasta que hubo un punto, pero, además, Néstor fue muy bueno, porque Néstor estaba como apartado, iba como una gabardina, Néstor siempre ha sido medio poeta y dijo, yo soy antropólogo, se lo inventó y lo que dicen estos chicos desde la medicina evolutiva tiene mucho sentido. Entonces, conectó el doctor Wifredo y dijo, hombre, si hablamos de medicina evolutiva vamos a hablar de medicina evolutiva. Y digo, ostras, pues si estamos hablando de medicina evolutiva. Y empezamos a entendernos el mensaje, a conectar el mensaje y, bueno, a mí me pone la piel de gallina pensar esto del 2008 porque cuando salió la última ponencia el doctor Wifredo Ricard lo primero que hizo es pedirnos perdón. ¿En serio? Nos pidió perdón y nos dio el valor de me he equivocado y lo que dicen estos chicos hay mucha cosa que tiene mucha coherencia. Claro, ahí, pues imagínate tú la platea se quedó como rota y nosotros como ostras, esto es muy bonito. Qué bonito fue que desde el 2008 pues de, pues ahora ahora creo que cinco años, diré pues estuvimos colaborando en su grupo de investigación en la Universidad de Girona y en el Hospital de Girona, ¿no? Y por eso tanto al doctor Wifredo Ricard como a su compañero el doctor Fernández Real nos dieron una oportunidad maravillosa de conocer el mundo de la investigación desde dentro y qué bonita relación pero cómo empezó es una anécdota bonita de, claro, pues imagínate lo que ahora a día de hoy hablar de lo que te he dicho por ejemplo solo entrenar en ayunas ya no es una locura ¿no? ya no es una locura y esto de entrenar ayunas es es una mera estrategia el enfoque de la psico-neuroinmunología y siempre digo de regenera porque yo creo que le hemos dado una vuelta a la psico-neuroinmunología no es en base a las estrategias o herramientas sino a la comprensión de cómo traducimos las biografías de las personas a través de mecanismos de acción a la biología o a la alteración de la biología de las personas y claro este recorrido tanto clínico tanto de estudio pues permite tener un enfoque de poder literalmente individualizar tanto la vida de una persona que entonces empieza a tener coherencia a los eventos que ocurren como siempre decía y de hecho ayer lo dije en una aula virtual de una nueva edición del máster decía porque me preguntan y si hay migrañas ¿qué podemos hacer? recordad que estamos en un máster donde no tratamos migrañas sino donde tratamos personas que sufren migrañas entonces para abordar el caso supuesto que me estás contando sobre una persona que sufre migrañas necesitamos ser profundamente expertos en esa persona porque hablar de migrañas sí que vas a hablar de vasoconstricción y una vasodilatación reactiva a nivel vascular a nivel cerebral sí el mecanismo está pero ¿qué hay detrás de eso? ¿qué es lo que está ocasionando en la vida de esta persona que acabe llegando este síntoma? y esto es lo maravilloso de la PNI de Regenera yo le llamo esta es la magia esto es lo bonito porque implica que una vez entendamos esto el paciente se una al carro de tirar del carro de su propia salud para llevar a cabo un plan terapéutico que el principal beneficiado es él y el principal responsable es él y esto cambia el paradigma a día de hoy de la medicina totalmente totalmente además creo que es como si los terapeutas dejásemos de ser terapeutas para ser bueno por así decirlo educadores porque esa persona ese paciente lo que aprenda contigo o las herramientas o esa visión que va a entender de lo que es la salud le va a servir para que de ahora en adelante cada vez que tenga un problema ha solucionado a lo mejor esa migraña pero igual en tres años tiene problemas digestivos ya no lo va a tratar de la misma manera va a empezar a plantearse de dónde viene todo esto y eso le va a dar muchísima más va a ser más responsable y va a poder tomar decisiones que igual a veces son más difíciles de implementar pero que cuando das con la tecla te cambia te cambia un poco todo puede mira cuanto más grande es lo que sueltas más grande es la transformación al final la salud depende de sí tomar decisiones ahí viene algo que es interesante que lo hace complejo que lo hace mágico y que lo hace bonito sí nosotros no vivimos en el mundo sino que cada uno vive en el mundo que neurológicamente ha creado eso que quiere decir que la experiencia subjetiva de la vida es verdadera la tuya la mía y la de millones y millones y millones de personas por tanto no hay algo general que sea cierto de hecho esto lo he repetido en algunas entrevistas cuando hablamos de neurología y digo nos peleamos por tener razón pero si lo entendemos desde un punto de vista de vista neurológico donde cada uno ha aprendido a interpretar la realidad de una manera porque esto es neurología esto no es filosofía ahora esto es neurología pura y dura y como tú sabes en mi clase de la asignatura pediatría cómo explico cómo se generan las estructuras las redes neurológicas para entender la vida si cada uno tiene su propia interpretación del mundo la razón no existe entonces nos peleamos constantemente para tener razón y por tanto es una lucha muy estúpida porque nos peleamos por algo que no existe entonces si pérdida de energía es pelearte por algo que no existe que es la razón si damos un paso atrás es tú interpretas el mundo de esta manera y yo interpreto el mundo de esta manera es que si yo interpreto el mundo de mi manera a mí me pasa esto y tengo X problemas bienvenida a la crisis ¿por qué? porque gracias a la crisis cuanto más profunda sea la crisis más capacidad y necesidad habrá de que neurológicamente reinterprete la vida de otra manera esto es un poco complejo Xavi me dicen a veces ¿no? no, no, no es complejo vamos a coger una patología jodida que es el cáncer ¿no? yo hace muchos y muchos años estuve un tiempo trabajando en un servicio y básicamente acompañando a las personas en los procesos de muerte de cáncer terminal yo no entendía nada en ese momento ahora no lo entiendo ¿cómo es posible que este tío o esa tía vivía de una manera pero se le acaba el tiempo porque tiene un cáncer terminal y su cerebro se ha transformado así ¿cómo es posible que interprete la vida de otra manera ahora? y ya no le cuesta ni energía comprender la vida de otra manera ¿cómo es posible? porque la necesidad es enorme pues fíjate que es interesante que cuando buscamos cuando estamos en clínica hay personas que vienen con necesidad hay personas que vienen con necesidad y no son conscientes de que realmente tienen mucha más necesidad y es nuestro papel como terapeutas es poner encima de la mesa la necesidad que tienen y toma una decisión hay personas en la consulta y es cierto que dicen yo por aquí no quiero pasar ya prefiero vivir enfermo y dirá alguien este tío está loco ¿cómo alguien puede decir? no, no es la experiencia que he vivido y esto lo he vivido en la consulta y es lícito es lícito ¿por qué? porque para generar un cambio a veces pues dependerá ¿no? pues habrán mínimos cambios que son fáciles donde la transformación tampoco es tan grande porque es un mínimo cambio o habrán momentos y necesidad que es o dejas el trabajo o acabas con un cáncer o dejas la pareja o acabas con un cáncer o envías a la mierda al parásito de tu amigo o acabas con un cáncer o te reordenas a nivel familiar o acabas enfermo son cambios más grandes ahora bien queremos salud vayamos a tener salud porque al final Ana todos nos vamos a morir y eso es una realidad porque joda ¿no? ahora hay yo a veces tenemos conversaciones con los chicos y decíamos claro ahora hay el boom del anti-aging oye y está fantástico el boom del anti-aging pero pues si nos pasamos de rosca no hay que vivir 150 años oye ojo son muchos años ¿eh? son muchos años y en qué tipo de calidad vamos a vivir esos años ¿no? sí nos son nos repetimos de los 20 a los 30 ¿qué no nos planteamos en vez de vivir 150 años vivir los años que queramos pero que vivamos bien sí y sobre todo mira hay una yo tengo un gran amigo Víctor Sánchez que en un momento muy difícil de mi vida me dijo Xavi lo único importante dice que no lo más importante dice lo único importante es ser feliz en ese momento yo no lo comprendía ahora incluso hasta lo he desarrollado desde desde el estudio del cerebro y digo ¿qué razón tenía el tío? ahora bien hay que interpretar de forma saludable que es la felicidad ese es otro tema hay una definición que a mí me gusta mucho de los budistas que dicen la felicidad es vivir con paz lo que la vida te da y vivir con la misma paz lo que la vida te quita es muy bonita eso es la felicidad por la realidad que comprenden algunos autores desde el mundo budista y a mí yo cogí esta definición y dije ostras me encaja muchísimo me encaja digo entonces el objetivo que tenemos es morirnos con una sonrisa vamos a vivir en la máxima plenitud que decidamos con un objetivo maravilloso que cuando llegue el último momento pueda sonreír y diga pues estoy tranquilo ¿no? bueno siento que porque creo que has desarrollado esa visión tan global de la salud o corrígeme si me equivoco primero a lo mejor has sido como construyendo como poniéndote lentes que a vez te alejan más de del problema como vas desde la especificidad en general ¿no? como si al principio empiezas a saber de algo y ves todo blanco y negro luego cada vez te planteas más cosas y luego ya ves que todo es gris vale sí, cierto la nutrición importa dormir el sueño importa el movimiento importa pero hay veces que eso no es suficiente y vas viendo lo que tú decías el entorno familiar el entorno laboral dónde vives tus propias creencias cómo te tomas pues un conflicto con un amigo lo hablas no lo hablas y parece que como la salud se vuelve cada vez algo como mucho más cada vez da más respuestas pero todo es más difuso ¿no? y y entiendo que con con un paciente pues lo que tú decías ¿no? igual no empiezo si lo primero que le digo en la consulta es lo que tienes que hacer es vivir más en paz pues igual el paciente se queda un poco como entendía la mierda exacto concretamente ¿qué hago? ¿tú cómo qué dirías o cuáles son para para volver un poco a lo mejor a la persona que nos está oyendo y que todavía esto le pilla un poco muy de lejos si dijeses cuáles son las las estrategias por las que tenemos que empezar para devolverle un poco paz al cuerpo para para que se vuelva a encontrar a sí mismo porque empiezas lo más lo más sencillo eso no lo contestaría yo lo contestaría una persona ¿no? porque yo no soy nadie para decirle cómo tiene que empezar o no si no haríamos utilizaríamos la mayéutica ¿sabes qué? regenera hemos desarrollado un proceso diagnóstico de ocho pasos para aunar toda la información de la biografía y la biología de una persona de forma ordenada y a la vez empoderar a este paciente a ir comprendiendo ya que él dé las soluciones muchas veces la mayéutica nos ayuda a hacer las preguntas adecuadas básicamente de ahí la la base es ¿cuánta energía tienes para generar cambios? ¿tienes energía para generar cambios en este aspecto de tu vida? por ejemplo ¿tienes energía para dejar el trabajo? no bien pues entonces no empieces por ahí ya pero tampoco que sea una excusa de aquí cuatro meses que sigamos sinergia de ahí entonces se convertirá en una excusa pero inicialmente ¿cómo está la contabilidad energética? es algo que yo hablo en mi último libro un capítulo que es contabilidad energética y es ¿qué energía tengo y dispongo en mi vida que estará muy llena o muy vacía para generar necesidad y cambios? no tengo toda la energía y disposición del mundo ya empezamos con todo ¿qué hay que hacer? que tienes que cambiar la alimentación pues la cambias que tienes que empezar a hacer el deporte que hagas deporte que tienes que plantearte emprender y dejar un funcionariado pues ando si tienes energía si no tienes energía ¿de qué energía dispones? muy poco ¿cuál es el mínimo cambio que te permite hacer esa esa energía? pues como mucho no sé dejar las galletas empezar a comer fruta bueno vamos a ir muy lentos pero tú pones la marcha no la pongo yo ahora bien si de aquí tres meses seguimos igual entonces habrá un hachazo ¿qué significa eso? llevamos tres meses y tu nivel de energía fíjate fíjate que sigues con los mismos problemas porque sigues haciendo exactamente lo mismo o has cambiado un 0,1% claro es que no funciona no es que funcione esto no hay ninguna terapia mágica la PNI no es una terapia la PNI es un enfoque no es una terapia eso es muy importante si yo sigo haciendo lo mismo pues pasará lo mismo si yo cambio habrán cambios si yo cambio mucho habrán cambios mucho más profundos ¿qué energía dispones para generar cambio? eso me lo vas a decir tú yo no pero por eso es muy importante bajo mi punto de vista y yo le digo mucho esto a los terapeutas de Regenera que tenemos en el equipo les explica muy bien los órdenes de la ayuda de terapeuta a paciente no puedes ordenar nunca eso todo tiene un orden imagínate pues en una empresa uno es el director y por ejemplo pues está una persona de mantenimiento claro si el de mantenimiento quiere hacer de director está desordenando la estructura si el director permite que el de mantenimiento dirija la empresa entonces seguramente esto va a ser un horror ¿por qué? porque hay un orden uno está colocado aquí el otro está colocado aquí y tienen funciones y competencias distintas bien en la terapia es exactamente lo mismo el terapeuta tiene unas competencias y el paciente tiene otras el paciente seguramente no sabe qué competencias tiene pero el terapeuta sí que las debe saber y por eso el terapeuta por ejemplo pues no puede hacer una cotransferencia a un paciente ¿qué es una cotransferencia? pues por ejemplo acoger la demanda como si yo fuera el responsable del paciente porque entonces me convierto en el padre o en la madre del paciente es como si me dicen no yo soy muy amigo de mi hija pues yo me pongo un poquito en alarma digo no tú eres el padre no eres ningún amigo eres el padre el padre que te llevas súper bien y tienes una relación súper buena con tu hijo pero eres el padre el amigo será el amigo no es que tengo un amigo que me hace de madre ya pero es que el amigo solo tiene que hacer amigo no tiene que hacer de madre ya pero a mí me va bien entonces estamos trasladando una responsabilidad al otro y el otro quizá tiene un vacío en su vida y dice tengo que acoger a alguien entonces eso se hace una relación hasta que uno hace crecimiento personal y eso tiende al desastre seguro que eso es lo que pasa por ejemplo con las parejas al final lo que quiero decir es desde la terapia o como les digo a los terapeutas muchas veces es muy difícil que podáis ayudar a alguien si el que tenéis delante ha hecho un crecimiento vital más grande que el vuestro no puedes ayudar y cuál es la mejor opción pues básicamente decir que no puedes ayudarle ¿por qué? porque su crecimiento es mayor que el tuyo entonces eso es maravilloso eso es ordenado maravilloso y eso se toma súper bien ahora quiero ayudar cuando no puedo ayudar y quiero hacer que puedo ayudar pero eso es una mierda eso es un ego eso no sirve para nada por eso es importante ¿no? ¿cómo empiezas con un paciente? yo no empiezo con un paciente el paciente la persona va a empezar a generar un cambio dependiendo de la energía que tenga a partir de aquí el terapeuta que tiene un gran abanico de herramientas y de conocimiento pues puede decir pues para esta energía tienes estas opciones ¿cuál quieres tomar? entiendo cuando ¿tú cómo ves Xavi? es una pregunta bueno difícil fácil ¿qué es para ti estar sano? ¿qué es para ti tener paz? sí es decir ¿qué es la salud? la ausencia de enfermedad mentira porque nuestro sistema inmune necesita marcha y de vez en cuando pues un catarro pues una infección pues eso es una maravilla ahora que seamos capaces de en tiempo récord poder generar el pico de de actividad inmunitaria y que volvamos lo antes posible a la homeostasis al equilibrio eso es salud también me decía una alumna hace muchos años claro es que hago PNI me he puesto enferma digo no sé que te piensas como esto la PNI no es ningún traje mágico que es un enfoque que solo es un enfoque que es mucho ya es enfoque pero que no es un antibalas al contrario ¿no? entonces estar sano es paz sí por ejemplo se muere un familiar se muere mi madre bien ¿eso forma parte de la vida? sí ¿eso duele? mucho ¿pero el dolor es malo? no el dolor es buenísimo el dolor coherente en el momento y en la proporción adecuada por los eventos de la vida es necesario pues yo no quiero ver ese dolor pues seguramente habrá un síntoma sí ¿no? hay que incluir mira esto también mira como lo he repetido en la aula virtual lo tengo así como fresco y a veces lo repito mucho en clase a mi hija le cuento el cuento de o la historia lo saqué de un libro de Joan Garriga las llaves de la buena vida que explica como en la vida hay dos grandes puertas nosotros tenemos las llaves ¿no? y eso literalmente lo cogí del libro y lo hice con mi hija con Martina entonces tú tienes las llaves que abren la puerta de la izquierda y la puerta de la derecha ¿y la puerta de la izquierda que es? el éxito el lograr lo que nos proponemos el éxito económico el éxito en el amor recompensas maravillosas y a mi hija le dije un día deseo que pases por esta puerta tantas veces tantas veces porque te deseo el mayor éxito en tu vida ella que no es tonta dijo ¿y la derecha? le digo que bueno le digo pues mira la derecha es una puerta donde cuando entras hay dolor hay frustración hay pérdida hay rabia y esta es igual de importante que esta y también deseo que pases las veces que sean necesarias en tu vida por esta puerta pero con la barriga tranquila encajar las dos variantes las dos puertas de la vida bajo mi punto de vista pasar por las dos desde la paz e incluyendo lo que me hace sentir dolor yo puedo vivir la pérdida con paz y con mucho dolor porque sí porque ¿cómo voy a estar contento si se ha muerto mi madre? ya siento tengo la sensación de que no sé no sé qué te parece ¿no? pero el marco evolutivo que es el marco natural del ser humano al final abarca esas dos puertas que tú acabas de mencionar ¿no? pasas por pues por ese estrés agudo pero eres capaz de remontar a él y a lo mejor no sé no sé cómo lo ves puede ser que la vida moderna estamos obsesionados con abrir la primera puerta y nos ha hecho nos ha hecho incapaces de enfrentarnos a lo malo que pueda venir detrás estamos todo el rato rehuyendo de ello por supuesto eso es enfermedad ¿qué es salud? digo paz ¿no? pues lo que has dicho ahora es enfermedad de hecho tantas veces es necesario en terapia ir a buscar el momento del dolor tú sabes cómo funciona la inflamación tú has escuchado ya has estudiado y ahora ya eres una experta en risoliomics ¿no? la ciencia de la resolución de la inflamación tengo un esguince de tobillo hay un pico inflamatorio y si no hago nada y lo dejo y simplemente acompaño ese pico inflamatorio produce las sustancias que me regeneran el tejido dañado maravilloso es que a día de hoy no queremos ni dolor del tobillo cuando me hago un esguince cierto ni inflamación no queremos ni inflamación pero si tiene que doler pero si el sistema inmune está hecho para eso gracias a eso reparamos regeneramos constantemente ¿no? por supuesto estamos rehuyendo esto esto quizás claro suena como muy abstracto y también quiero decir después de 20 años de microbiología molecular acabas abriendo la visión a lo que tú dices cada vez es más amplia la visión llegas a hablar y a conectar con la espiritualidad que bajo mi punto de vista es absolutamente necesaria hace 15 años rehuyá de ello que me estás contando ahora no entiendo la vida sin la parte espiritual por supuesto pero entendiendo esos 20 años de biología porque así lo bajamos a la tierra ya entonces si es cierto forma parte de la vida la puerta a la izquierda la puerta a la derecha si es que no es nada nuevo sino que forma parte de la vida ahora por ejemplo hay un estrés que es muy grande uno de los mayores estresores es ver morir a tus hijos porque evolutivamente tiene poca coherencia se mueren los mayores no los pequeños eso quiere decir que no podemos aplicar la resiliencia ni mucho menos eso es una lección de vida que las personas que solo han pasado por ello pueden hablar de hecho una de las personas que más admiro y que habla de la felicidad un ex directivo que el Mo Gaudat un libro que murió murió su hijo y ahora dejó Google y ahora la conferencia sobre la felicidad me quito el sombrero me quito el sombrero ole tú ole tú por tanto pero es un estrés de una alta intensidad muy muy grande y poco coherente evolutivamente eso es pasar por la puerta derecha a tope cierto ¿cuántas veces hemos visto en la consulta que problemas de salud empiezan con pérdidas no digeridas? un montón ¿de familiares mayores o de familiares jóvenes o simplemente bueno simplemente no perdón cuando he dicho simplemente las personas que han tenido un aborto o más abortos hay que incluir porque también forman parte de ese sistema familiar entonces ¿cuántas veces hemos visto cronologías en esto y no digerido? o no lo mires no lo mires porque duele míralo y que duela ¿no? ¿cuántas veces he visto en la consulta personas adictas a sustancias por ejemplo al alcohol ¿qué hace el alcohol? es una anestesia analgésico y anestesia ¿qué pasa si lo quito? que duele mucho es que tienes un problema con alcohol secundario a tener un problema vital digo alcohol digo coca digo tabaco digo marihuana digo azúcar digo compras digo incluso hasta deporte yo recuerdo que traté de los primeros a un Ironman un chico que hacía no recuerdo a veces digo 10 a veces digo 9 una burrada 10, 9 Ironmans en un año nunca había visto una burrada de locos ¿no? y ahí hace muchos años me atreví a decir ¿qué estás buscando en tu vida? que no encuentras por muchos kilómetros que hagas y él se abrió ¿no? y había un problema vital por la pérdida de en este caso de su padre ¿no? quiso meterse a curar eso y fuimos trabajando y fue tan bonito Ana porque del Ironman pasó al challenge que es la mitad el challenge pasó al triatlón olímpico al triatlón sprint y se lo pasaba súper bien haciendo carreras de 5 kilómetros y tiempo después me dijo hostia gracias tío he ganado mucho tiempo en mi vida ¿de serio? 5 horas de entreno ya entrenas 3 veces a la semana ¿no? pero el deporte es sano of course claro que es sano el deporte de hecho es una necesidad moverse es una necesidad siempre que es coherente comer sano es sano sí siempre que entienda que es primero una necesidad a la vez que dentro de una flexibilidad ¿qué está pasando ahora Ana? ahora para hacer un curso de estilo de vida entras en Instagram Instagram es un curso es una formación que haces de estilo de vida y es gratis ¿eh? está fantástico ¿no? eso es eso es gratis ¿sí o no? sí sí cambias el estilo de vida fantástico ahora ¿qué hay más allá? ¿no? por ejemplo ahora vienen antes venían pacientes a la consulta he visto a no sé cuántos médicos a no sé cuántos especialistas y no sé qué y sigo teniendo un problema porque tengo colon irritable ¿no? vale ahora a día de hoy ¿qué ocurre? en su momento vi a un montón de especialistas médicos y ahora he visto a cinco PNIs y sigo teniendo un problema ya me estoy tomando treinta suplementos me he hecho quinientas pruebas y análisis de heces y lo que quieras y no acabamos de afinar vale fíjate que de algo que era un cambio en la paradigma de la medicina la hemos vuelto a liar sí la hemos vuelto a liar no los fármacos son malos y tomarte treinta suplementos también son malos ya recuerdo yo la primera vez que lo hice vi una persona con quince suplementos me los puso delante me tomo todo esto ¿qué tengo que hacer? y lo primero estos eran los dos primeros minutos cogí la basura dejaron de comer tirarnos aquí para empezar digo si no no puedo empezar por supuesto ¿no? claro comer sano está muy bien por ejemplo la dieta keto a tu cristo hace dieta keto vamos a hacer hasta keto pan y keto galletas si es que se nos ha vuelto la dieta a tres ¿no? la dieta keto es una estrategia terapéutica maravillosa para casos concretos pero no vamos a hacer una filosofía o una religión de la dieta keto antes era la dieta paleo ¿no? es pero ¿qué locura es esta? ¿no? comer bien es bien ahora bien ¿qué está ocurriendo? que hay muchos procesos de sensibilización central que esto es un síndrome descrito ya en medicina donde por ejemplo la alimentación extremadamente saludable es una enfermedad entonces comer sano pero entonces comer sano no es bueno comer sano es maravilloso pero hay que tener paz para comer sano y hay que tener paz para cuando dentro de mis hábitos saludables me huya de ellos puntualmente y no pasa nada y no pasa nada pero fíjate ¿no? porque abogamos por la salud desde un punto de vista que acaba incluso enfermando por eso ¿qué nos lleva a esto? otro paso para atrás tira para atrás ¿qué está pasando para que incluso comer sano sea un problema? es que el problema es algo en la vida la comida dije a una paciente ahí está cómo nos reímos bueno se enfadó un montón al principio pero nos reímos después dijo tengo un problema con la comida digo eso es imposible ¿cómo que no? yo tengo un problema con la comida he venido a verte porque me han hablado de ti que tú me puedes ayudar digo yo no creo que te pueda ayudar con un problema con la comida porque la comida no da problemas que sí que da problemas la comida digo las zanahorias y se lo dije así las zanahorias no se levantan y te pegan dos hostias ¿verdad? es decir la comida no te genera un problema ¿verdad? sino cómo interpretas tú la comida ahí no lo entendió y la mujer se enfadó muchísimo acabamos muy bien y me dio un abrazo porque lo entendimos todos dijo que sí que tengo un problema con la comida porque cada vez que veo el plato de comida veo a mi madre y entonces no tienes un problema con la comida entonces tendrás con el vínculo con mamá pero con la comida no y ahí conecto entonces empezamos a hablar del problema real y cómo se acabó focalizando con la comida la comida estaba en la punta del iceberg en la base del iceberg había un problema de vínculo familiar no te quiero robar más tiempo Xavi porque ya ya nos tenemos que ir pero me me ha gustado mucho porque precisamente lo que decías al principio de regenera es el enfoque no es sólo no es así con hemogén es el enfoque y al final es cómo el paciente se dirige y cómo el terapeuta se dirige a recuperar la salud que no es más que recuperar ese estado de paz desde el que puedes tomar buenas decisiones y desde el que vas a ser flexible con lo que pasa y vas a aceptar y vas a poder ver el dolor abrir esa puerta y salir de ella y y reconocer qué es lo que necesitas qué es lo que tu cuerpo necesita en ese momento me gusta sí por eso las las recomendaciones sobre la compasión la gratitud el perdón el equilibrio entre el dar y el recibir acaba siendo la base de todo mira diría habría más salud si en vez de mirar sólo la comida y digo que la comida es muy importante tuviéramos más facilidad para pedir perdón o para dar las gracias ya cómo un acto tan sencillo energéticamente hablando de ser amable con una persona puede desencadenar una cadena de amabilidad sí totalmente eso bajo mi punto de vista tiene un impacto mayor fíjate que la comida y te digo que la comida es importante ya qué bueno bueno me parece que acabarlo así está maravilloso está maravillosa porque es que sé exactamente eso cómo te quedas cuando dices lo siento a alguien cómo pasas el resto del día cómo esa sensación de paz de bienestar pues si eso lo vas sumando un día tras otro a la larga y a la corta y a la corta ya lo tienes así es pues muchísimas gracias Xavi ha sido un placer escucharte si alguien está escuchando todo esto y le resuena y quiere pedir consejo quiere contactar contigo quiere aprender más dónde dónde pueden encontrarte o dónde les recomiendan pueden escribir directamente a regenera y pueden seguirnos en la cuenta de regenera de instagram o en la mía personal de Xavi regenera de mis socios Carlos regenera David regenera Néstor regenera estamos todos ahí metidos genial muchísimas gracias pues nada voy a poner todos los enlaces toda la información abajo en la descripción del vídeo y así y así os pueden encontrar que espero que que lo hagan que no lo duden que lo hagan pues mil gracias Xavi ha sido un placer muchísimas gracias